Hola, buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a ver el tema de salud ocupacional y ergonomía. Vamos a compartir en estos momentos pantalla. Les deseo que tengan un excelente día. Solo vamos a hacer la grande. Perdón. Bueno, vamos a estar viendo la clase de ergonomía, como ustedes ya saben. Por acá tenemos la misión y la visión de la facultad. Este mes nos toca ver la solidaridad dentro de los valores de la universidad. Y los objetivos tenemos que debe el estudiante al finalizar la clase ser capaz de conocer qué es salud ocupacional, identificar los usos de la salud ocupacional y su finalidad. Y conocer los principales accidentes y enfermedades de trabajo. También saber qué es ergonomía y su función dentro de la seguridad ocupacional. Ahora, la salud ocupacional, el trabajo, podemos hablar que esencialmente es un medio de bienestar y salud que permite obtener los bienes necesarios para la vida y el desarrollo de las relaciones sociales. Pero también el trabajo puede acompañarse de factores de riesgo, ya sea psicosociales o en las condiciones que se realiza el trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la salud ocupacional es un factor importante para cuidar de las personas, como hablábamos en la clase pasada. Finalmente, los costos en salud también generan costos económicos, en el desarrollo de las empresas y también a nivel social y nacional, cuando no hay productividad a partir de que tenemos una persona enferma. Entonces, por eso también tenemos que cuidar las condiciones de trabajo para que dentro de los trabajos las personas no enfermen o que disminuyan los factores de riesgo dentro de las empresas o lugares de trabajo para que no se desarrolle una enfermedad por el tipo de actividad que realizan laboralmente. Entonces, no solo depende del lugar de trabajo, los peligros que el trabajador pueda tener dentro de una empresa, sino también de los actores sociales individuales y el acceso a los servicios de salud que estas personas tengan. Ahora tenemos a bien a conocer el concepto de trabajo o de seguridad en el trabajo ocupacional y esta es la disciplina responsable del conocimiento, evaluación, control de los factores en el centro laboral relacionados con enfermedades de trabajo, se le conoce como higiene del trabajo, mientras que aquella que se dedica al estudio y prevención de los accidentes de trabajo se le denomina seguridad en el trabajo. Ahora, otra definición que es la que utiliza la OMS es la salud en el trabajo debe buscar la promoción y el mantenimiento del alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Le voy a pedir de favor memoricen la diapositiva anterior y esta porque son los conceptos principales para que ustedes entiendan de qué se trata la salud en el trabajo. Ahora, este, aunque en las condiciones de trabajo han mejorado con los años, gracias a que existen muchas leyes de salud que protegen a los trabajadores, también podemos mostrar que hay una disminución en los accidentes dentro de ellas y también hay una disminución de las enfermedades profesionales más comunes que los trabajadores solían presentar, pero también existen grandes grupos de trabajadores que están vulnerables por las condiciones de trabajo a las que ellos están expuestos y también el ambiente de trabajo que ponen en peligro su salud. Ahora, dentro del marco jurídico, esto es importante que ustedes lo conozcan porque en algún momento van a llegar a ser trabajadores de cualquier entidad, hay deberes y derechos que nos protegen y hay organizaciones que han velado porque se cumplan estos reglamentos, entonces la principal organización que creó estas leyes o todas estas como normas para que los trabajadores puedan tener salud es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esto se creó en 1919 como parte del Tratado de Versalles que dio fin a la Primera Guerra Mundial y es un organismo que pertenece desde 1946 a las Naciones Unidas y es el único administrador de forma tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la OIT participan gobiernos, empleadores y trabajadores. A los empleadores también les vamos a conocer como patrono o patrones, así se llama los empleadores o los dueños de las empresas en estos casos para estas reglamentaciones y todo lo que corresponda a la salud laboral. Entre sus objetivos estratégicos tenemos que son promover y cumplir las normas y los principios y los derechos fundamentales en el trabajo para crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres y que estos puedan tener empleos e ingresos dignos y mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos y fortalecer el tripartidismo y el diálogo social. O sea que el objetivo final de la OIT y de esta organización y de todos estos convenios es que las tres partes, o sea, tanto el gobierno como empleados y trabajadores, empleadores y trabajadores puedan promover y hacer cumplir todas estas leyes que ha propuesto la OIT para que las personas puedan tener salud laboral dentro de sus entidades de trabajo o de sus lugares laborales. entonces el papel fundamental de la OIT es la elaboración de estas normas en materia de derecho de trabajo y seguridad social a través de la emisión de convenios y de recomendaciones para todas las entidades laborales, los gobiernos y los trabajadores. entonces estos miembros de la OIT tienen la obligación de considerar cada instrumento de la OIT para su utilización final en normas y para la ratificación de estos convenios y del y las recomendaciones no se no se ratifican, pero los convenios sí, porque los convenios son instrumentos que crean obligaciones jurídicas, o estamos entrando en rama legal, cuando los países miembros los ratifican. Las recomendaciones ya habíamos mencionado que no son un objeto de ratificación, sino que éstas señalan las pautas para orientar la política, la legislación y la práctica de los estados que son miembros de la OIT. De ahí, eh, esto quiero que sí se lo aprendan de memoria, porque son los ocho convenios fundamentales de la OIT, o sea, son como las ocho normas principales, como lo medulares, como lo fundamental, eh, de los reglamentos y de las normas de la OIT. Entonces, estos incluyen ocho temas que son asumidos como principios y derechos fundamentales del trabajo, porque tienen que saber esto ustedes, porque ustedes van a llegar a ser en algún momento trabajadores y también pueden llegar a ser patronos, o pertenecer al gobierno, entonces tienen que conocer esto, entonces tienen que saber que entre los convenios está la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y de trato, la consulta tripartita, la administración del trabajo y la inspección del trabajo. Son los ocho temas principales de los convenios de la OIT. De ahí vamos a hablar ahorita acerca de unos cuantos conceptos. El concepto de riesgo dentro de lo laboral se define como la probabilidad de que ocurra un efecto adverso, ese es el concepto general de riesgo, pero dentro del trabajo se define como los accidentes y enfermedades de trabajo a que están expuestos los trabajadores. Entonces, es decir, que esto es la probabilidad de que ocurra o no un suceso que pueda provocar un daño en la salud de las personas o confundirse cuando hablamos de este término jurídico en este tipo de sucesos. Por eso se define así para que no se confunda con el término de riesgo que les presentamos en esta parte de aquí arriba. Además, los riesgos de trabajo se dividen en accidentes y enfermedades de trabajo. Ahorita vamos a hablar de accidentes de trabajo. Y su concepto es que toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualquiera que sea en el lugar y el tiempo en que se preste. Entonces, aquí se incluyen aún así los accidentes que se producen cuando el trabajador está en camino a su trabajo, ya sea que van desde su lugar de desde su casa al lugar de trabajo o que se han trasladado por motivo de de siempre de trabajo a otros lugares que los ha enviado a la empresa y que van de vuelta al lugar de trabajo. O sea, a a la empresa como sede, podemos decirlo así. Ahora, entre las enfermedades de trabajo, el concepto es que es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Eh entre los accidentes y las enfermedades de trabajo pueden tener cuatro tipos de consecuencias sobre el trabajador que sufre un siniestro. Un siniestro es todo evento adverso que puedan presentar un trabajador ya sea en el lugar de trabajo o o en camino al trabajo. Entonces, los accidentes y las enfermedades de trabajo pueden tener cuatro tipos de consecuencias sobre el trabajador que sufre alguno de estos siniestros y puede tener una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total, o sufrir la muerte. Entonces, ¿qué es una incapacidad temporal? La pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar eh su trabajo por algún tiempo. O sea, esto es así como eh cuando una persona llega y que se enferma va a pasar consulta porque tiene vómito, diarrea, cualquier situación, cualquier enfermedad y después regresa normalmente a su trabajo, cualquier tipo de de incapacidad de este tipo. Estas son incapacidades temporales. Este y estas pueden ser parciales eh o totales los las incapacidades. Entonces, la parcial es cuando regresa y la incapacidad total es cuando una persona ya no puede desempeñar eh su trabajo como lo hacía anteriormente. Entonces, una incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar y la permanente total es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que imposibilita para desempeñar cualquier tipo de trabajo. Ojo, el resto de su vida. Por eso es que eh entre las incapacidades parciales y las temporales, la diferencia es que la persona en la parcial puede regresar a trabajar, pero en la temporal el resto de su vida ya no puede trabajar. Y la invalidez es la imposibilidad para trabajar, pero que es eh pero que esta derive de una enfermedad o de un accidente no profesional, o sea que es cuando la persona este se enferma o tiene un accidente que no sea eh en durante el trabajo o en el trabajo, sino que ha sido que ha andado en un paseo o en alguna situación así, o que digamos que la persona de repente eh a la persona le da eh alguna enfermedad ya sea genética o alguna cuestión como digamos que que le puede dar un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, cuestiones de este tipo o o algo que sea realmente como bien grave, como digamos que una persona de repente andaba en un paseo y y quedó parapléjica, situaciones de este tipo. Entonces, este quizás no entraría tanto el ejemplo que les había dado eh de una persona que se enferma que se enferma de hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque estas son enfermedades controlables, pero digámoslo más eh que la invalidez es más cuando una persona quizás tiene un accidente que lo deja con con paraplegia o cuadraplegia o que tiene digamos una CV y que queda este que ya no se va a poder mover de la mitad del del cuerpo, cuestiones de este tipo. Entonces aquí ya empezamos a hablar del patrón o el empleador que es el responsable de la seguridad y la higiene de la prevención de los riesgos en el trabajo. Además, es obligación de los trabajadores a observar las medidas preventivas de seguridad y de higiene. Si se fijan, aquí van dos de los tres, de las tres partes que ya están trabajando. Entonces, para ello, se han emitido normas o reglamentos oficiales de cumplimiento obligatorio. Ojo, tienen que estas normas o reglamentos son obligatorias y tienen el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse en los centros laborales. Entonces, aquí lo que les quiere decir que en todos los centros laborales siempre hay una parte del patrono y una parte del trabajador. Les voy a adelantar un poco para que entiendan cómo es la seguridad laboral. En todas las empresas de trabajo hay un comité de seguridad ocupacional. Este comité de seguridad ocupacional está conformado por una, todos, todos son trabajadores de la empresa, pero hay una parte de los trabajadores que representa al patrono y hay otra parte de los trabajadores que representa a los empleados. Entonces, se hace una directiva y esta directiva tiene un presidente, tiene secretario y tiene vocales. Estos comités de seguridad ocupacional deben de estar conformados en todas las empresas siempre y cuando sean más de 15 personas las que laboren en una empresa. Si tienen menos de 15 personas, entonces ya no se necesita de este comité, pero aún así el patrono está obligado a velar por el bienestar y la salud de los trabajadores. Y los trabajadores siempre tienen que estar atentos, ¿verdad?, de poder mencionarle a su jefe en cuestión en un momento oportuno cuáles son los posibles riesgos que puedan tener dentro del trabajo. Pero si ya no vamos a empresas más grandes, este comité de seguridad ocupacional es el responsable de velar porque todos los trabajadores estén cumpliendo los reglamentos y normas del comité que se han puesto por el comité de seguridad ocupacional y que son normas que se dan a nivel gubernamental por el Ministerio de Trabajo, pero también de velar por los derechos de los trabajadores. O sea, esto, los comités de seguridad ocupacional velan tanto por los derechos como por los deberes de los trabajadores para prevenir los accidentes de trabajo y también para prevenir que las personas tengan enfermedades de tipo laboral. Más adelante vamos a estar hablando de qué se trata estas enfermedades laborales. Ahora, vamos a hablar de los factores de riesgo en los centros de trabajo. Un factor de riesgo es un atributo de exposición que se vincula con una mayor probabilidad de un resultado específico, como la aparición de una enfermedad. Y se reconocen seis factores de riesgo en los centros laborales, que son los físicos, los químicos, biológicos, los ergonómicos, los psicosociales y los mecánicos. Entonces, los primeros cinco, estos cinco que ustedes ven por acá, estos más que todo hacen referencia a las enfermedades de trabajo. Y los factores de riesgo mecánicos hacen referencia a los accidentes de trabajo como tal. Entonces, entre los factores físicos puede ser ruido, vibraciones, temperatura, presiones elevadas, radiaciones, ionizaciones. Y entre los factores de riesgo químicos se refiere a todas las sustancias químicas que durante la fabricación, transporte, almacenamiento o uso de estos productos puede incorporarse al ambiente en forma ya sea de gases, aerosoles, vapor y todo aquello que pueda afectar la salud del trabajador. Entonces, este dentro de estos podemos tener polvos, humo, podemos tener líquidos, niebla, brumas, podemos tener gases, vapores. Dentro de los factores de riesgo biológicos, ahí ya tenemos a los microorganismos, ya sea patógenos y a los residuos de estos. Y también a sus características físico químicas porque pueden provocar toxinas que al final van a provocar enfermedades en los trabajadores. También dentro de estos afecta la forma en cómo se desechen este tipo de, 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 como en nosotros, ¿verdad? Que somos trabajadores de la salud. Ustedes saben que si no se desechan correctamente los guantes, nosotros ahí corremos riesgo de infectarnos con cualquier cosa, si no, si no tenemos un correcto, por eso es que ustedes tienen que aprender cómo quitarse los guantes correctamente y todo eso, se han fijado que hay basureros específicos donde se descarta todo lo biológico, que en todos lados donde ustedes vean basurero con bolsa roja, eso es biológico. Si ustedes ven basurero con bolsa negra, eso es para cualquier otro tipo de basura. Pero esto nos aplica más que todo para nosotros, para evitar infecciones, para evitar reacciones alérgicas, intoxicaciones, contagiarnos de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, ya sea de animales, de plantas o, o, o inclusive de los mismos humanos porque nosotros trabajamos con personas. O evitar también que se inoculen venenos. Ahora, este, cuando las condiciones de trabajo son capaces de producir lesiones en el aparato osteomuscular, esto significa que se encuentran presentes los llamados factores ergonómicos, o sea, la ergonomía es todo lo que, lo que haga referencia al lugar de trabajo y que nos pueda producir un daño a nivel osteomuscular. Entonces, estos se clasifican en aquellos que pueden conllevar sobreesfuerzo físico, o sea, el tipo de trabajo que sea de sobreesfuerzo físico, de movimientos repetitivos o de posturas forzadas en el trabajo que se esté desarrollando. También tenemos los factores de riesgo psicosociales que se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas, ya sea por edad, patrimonio genérico, una estructura psicológica, historia de vida familiar y cultura, y las modalidades de gestión administrativa, además de aspectos organizacionales que son inherentes al tipo de proceso productivo. Ahora, dentro de los factores de riesgo psicosociales, entre estos factores deben mencionarse los siguientes, la organización en el trabajo, las relaciones interpersonales, el ambiente de trabajo y el contenido de la tarea. Entonces, más que todo, la organización de trabajo, esto es cómo están distribuidos los horarios de los turnos, el salario, la falta de incentivos en las personas. En las relaciones interpersonales es el clima laboral. O sea, ahí los patronos tienen que trabajar bastante en el clima laboral de las empresas para que las personas puedan tener buenas relaciones interpersonales y que el trabajo sea más productivo y salga adelante más rápido. Además de que eso no va a afectar todo lo psicológico en una persona, porque ustedes saben que donde hay ambientes laborales feos no se trabaja bien y eso pasa dañándole la mente a la persona y que la persona no quiera llegar a trabajar y que pasen peleando. Y ustedes saben que un ambiente malo de trabajo al final provoca enfermedades ya sea físicas o emocionales. Entonces, por eso hay que considerar también tener buen ambiente laboral. Dentro del ambiente laboral son todas las condiciones adversas dentro del entorno físico, puesto de trabajo, entre ellas las temperaturas elevadas o que sean temperaturas muy bajas, la iluminación, si hay ruido, todas estas cuestiones. A eso hace referencia el ambiente de trabajo. Y finalmente tenemos el contenido de la tarea que corresponde al grado de variedad en las tareas, si son monótonas, si son repetitivas, si no hay capacidad de otras personas para tomar decisiones, el grado de responsabilidad y de posibilidad de creatividad. O sea, si ustedes no los dejan que ustedes puedan tener iniciativa en los trabajos, eso también hace un daño a nivel psicológico. Ahorita vamos a ver unos conceptos importantes en seguridad ocupacional. Vamos a ver el concepto de peligro. El peligro está presente cuando hay una situación, sustancia o objeto que tiene una capacidad en sí misma de producir un daño. Por ejemplo, las sustancias corrosivas, trabajar dentro de una mina o manipular herramientas eléctricas. Si al evaluar la exposición a factores de riesgo es importante precisar estos conceptos, tanto de peligro como de riesgo, porque son dos cosas totalmente diferentes si se dan cuenta. Entonces, tienen que tener bien claro qué es riesgo laboral o de trabajo y qué es peligro. También está el concepto de incidente, que un incidente es un acontecimiento no deseado que causa o puede ocasionar daño al proceso o a la maquinaria, al equipo o a las instalaciones del centro de trabajo, pero que en circunstancias diferentes podría haber derivado en lesiones para las personas y que debe investigarse para considerarlo en la adopción de medidas preventivas. O sea, un incidente es cualquier cosa que pase dentro de una empresa y que pueda llegar a dañar tanto a las personas como a las maquinarias o a los procesos de trabajo. Entonces, que tiene que informarse rápidamente al Comité de Seguridad Ocupacional para que estos puedan tomar acciones y que posteriormente puedan arreglarse con medidas preventivas para que no vuelva a suceder. Ahora, nos pasamos a un accidente que presupone la existencia previa de uno o varios incidentes. O sea que si nosotros ya tenemos varios incidentes de trabajo, esto al final provoca un accidente laboral y toda vez que la seguridad absoluta no existe. Entonces, los los incidentes son indicadores que pueden determinar la aparición de un accidente. Ahora, vamos a ver el concepto de los actos inseguros, que son todas aquellas acciones realizadas por el trabajador cuando el trabajador omite o viola el método o los reglamentos o las medidas de seguridad aceptadas para realizar el trabajo que le toca hacer. Y más del 90 por ciento de los accidentes es porque un trabajador violó una ley, un método o omite un paso o no cumple con un reglamento de trabajo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Así que ahí pregunta de examen. ¿Cómo se producen el 90 por ciento de los accidentes de trabajo? Un ejemplo, la exposición innecesaria a bajo cargas suspendidas o fijas o en movimiento, la inhabilitación de medidas de protección de maquinarias, etcétera, o mover cosas peligrosas sin tener la maquinaria necesaria. Todas esas pueden ser ejemplos de actos inseguros. O la colocación insegura de vehículos o de equipos de transporte o de materiales. Ahora vamos a ver los conceptos de condiciones inseguras y de condiciones peligrosas. Las condiciones inseguras son todas aquellas que derivan en la inobservancia y desatención de medidas establecidas como seguras y que pueden conllevar a la ocurrencia de un incidente, un accidente o una enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo. Entonces, las condiciones inseguras son todas aquellas condiciones que suceden cuando no se hace la observación ni se le da atención necesaria a las medidas de seguridad. Las condiciones peligrosas son aquellas características inherentes de las instalaciones. O sea, esto ya es más de infraestructura, de procesos, de maquinaria, de herramientas y de materiales y que terminan provocando un accidente, un incidente o una enfermedad de trabajo o un daño material al centro de trabajo. Hoy vamos a ver el concepto de ergonomía. Y la ergonomía se dedica al estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, entre otros, a las características físicas y psicológicas del trabajador o del usuario. Entonces, este es el concepto de ergonomía y esa es la importancia de verlo en esta clase porque la seguridad del trabajo y la el evitar accidentes de trabajo y el evitar enfermedades de trabajo está bien ligado a la comodidad que un trabajador pueda tener en su lugar de trabajo porque si una persona que pasa sentada todo el día tiene una silla o una bancadura de madera, después va a tener problemas circulatorios, va a tener problemas en columna vertebral, va a tener problemas en cuello por la posición en la que esté trabajando. Por eso es que las personas que tienen trabajo donde pasan sentados mucho tiempo deben de tener sillas adecuadas, deben de tener mesas adecuadas y de tener espacios adecuados de trabajo donde puedan movilizarse sin que tengan riesgo de golpearse o que pueda caerles algo encima de repente. A todo eso se referencia a la ergonomía. Otra definición de ergonomía laboral dice que es la disciplina que se encarga del espacio laboral, lo que yo les estaba hablando, las herramientas y las tareas de trabajo y que estas coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas del empleado para salvaguardar su bienestar y su salud mental y física. Esa es la gran importancia de la ergonomía. Los objetivos de la ergonomía laboral y su relación con el rendimiento de trabajo. El objetivo principal de la ergonomía es evitar que por causas laborales el empleado vea mermada su salud, por lo que emplea para adaptar al trabajo, se emplea para adaptar al trabajo a las personas. Entonces, la ergonomía se clasifica en tres ramas importantísimas. La ambiental, la física y la temporal. La ambiental, que es la que se dedica a tratar el ambiente sonoro, la temperatura de la oficina y fabricar cualquier otro centro de trabajo. La ergonomía física, que es la que va en cuanto al diseño del puesto de trabajo, los equipos y las cargas físicas del trabajo. Y la temporal hace referencia al establecimiento, los horarios, los turnos, el descanso activo, los ritmos y la jornada laboral en sí. Ahora, entre los objetivos del profesional experto en ergonomía, muchas veces un médico va a ser el que lleve a cabo lo de salud ocupacional en las empresas. Entonces, por eso es que es importante que ustedes conozcan esto, porque el médico a veces viene a llevar a cabo estos temas de salud ocupacional. A veces puede ser ingenieros también, pueden ser licenciados, pero tienen que ser personas que estén capacitadas en cuanto a salud laboral. Pero ustedes como médicos pueden llegar a desempeñar este puesto. De hecho, yo un tiempo trabajé como médico de de seguridad ocupacional. Entonces, por eso es que les hago mención de cómo son los procesos, de de cómo se trabaja en los comités de seguridad ocupacional, cómo están conformados. Eso es algo también bastante importante. Pónganle ojo porque por ahí les puedo hacer una pregunta de lo que les estoy hablando del de los comités de seguridad ocupacional y de cómo están conformados. Dice, en base a las tres clasificaciones, el profesional experto en ergonomía laboral realiza sus funciones con el fin de conseguir tres objetivos. Uno, controlar el entorno del puesto de trabajo, o sea, que la economía ambiental tiene su introducción aquí en este punto y es donde el experto en seguridad ocupacional mide para que exista confort ambiental y este se consigue con la ausencia del ruido, un nivel de iluminación adecuado, una temperatura ideal para los trabajadores. O sea, que aquellos trabajos donde hay un gran calor o un gran frío no es, no es bueno porque ya causa daños a la salud de las personas. Entonces, el segundo objetivo del experto en ergonomía debe de ser analizar y seleccionar herramientas y equipos de trabajo adecuados. Entonces, en el diseño en ergonomía, en el trabajo en la oficina, es importante el mobiliario, o sea, lo que yo les mencionaba de que tienen que tener asientos adecuados, tienen que tener de igual forma escritorios adecuados para el trabajo, deben de tener todo lo necesario para realizar su trabajo sin que le provoque una incomodidad física, o de la misma forma las maquinarias tienen que hacerlas adecuadas para el trabajo físico. Entonces, se debe de adaptar para que no cause ninguna lesión. Y esto es más que todo lo que se tiene que ver en cuanto a la selección de este tipo de herramientas y equipos, para que se puedan llevar a cabo las tareas habituales y que se lleve con normalidad las jornadas de trabajo. Y evitar posturas también que no sean adecuadas, ¿verdad? Para el trabajador. El objetivo número tres, detectar los riesgos de fatiga física y mental. O sea, la ergonomía también está encargada de velar por la salud mental de los trabajadores y también la física, porque tienen que ver que la realización de la jornada laboral tienen que tener horarios que sean adecuados y que los centros de trabajo y de cansancio, tanto físico como mental, que en los centros laborales se estén rotando a las personas para que no haya un desgaste de este tipo. Cosa que no pasa en los trabajadores de salud, pero debería de ser así. Entonces, esto es para que cuando ustedes pongan su hospital, vayan viendo que tienen que tener mejores jornadas, tanto los médicos como las enfermeras. Y este también que todas las personas deben de conocer si van a tener que manejar digamos ciertas herramientas o ciertas máquinas que sean pesadas, tener los manuales de cómo se utilizan. Más que todo también cuando tienen movimientos repetitivos, saber cómo se hace y que esté el manual a la par para que la persona lo haga. Las cosas, como dicen los manuales de operaciones, para evitar enfermedades laborales o evitar accidentes. Y así se van a también a corregir los riesgos y se va a promover un ambiente de trabajo más sano. Y cuatro, por último, entre los objetivos que tiene que tener el profesional de la ergonomía, es analizar los puestos de trabajo. Entonces, en este caso, la ergonomía laboral será de utilidad para optimizar la relación de las personas con sus herramientas y equipos de trabajo, que era lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Para que se puedan desarrollar en su labor normalmente y que eviten también tener enfermedades o accidentes de trabajo que se puedan presentar a largo plazo. Ahora, estos objetivos están presentes en el plan de prevención de riesgos laborales. Todos los comités de salud ocupacional hacen ese plan de prevención anual y anualmente se va cambiando, se va revisando y se hacen reuniones mensuales con el comité, hacen las reuniones mensuales para mencionar si hay algún inconveniente, si todo ha estado bien, si las cosas o los riesgos que se encontraron en la reunión anterior ya fueron resueltos o no han sido resueltos o cómo va ese proceso, por qué se dan estas reuniones mensuales y se lleva todo como en una bitácora, sería prácticamente este plan de prevención, porque el Ministerio de Trabajo revisa que este plan contingencial de prevención esté actualizado para la salud de los trabajadores y que el comité tiene que llevar esto al día. ¿Por qué? Porque si no se dan unas multas por parte del Ministerio de Trabajo a las empresas, son unas multas exageradamente enormes. Pero esto se hace para velar que se cumplan las normas proporcionadas por la OIT y por el Ministerio de Trabajo para evitar las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Entonces, la meta es evitar que en el desarrollo de su trabajo el personal sufra riesgos ergonómicos o vea afectado su bienestar físico y mental. Ahora, los beneficios de una correcta ergonomía. Aumenta la productividad y la eficacia de los trabajadores, mejora el rendimiento laboral, evita la aparición de lesiones, de riesgos laborales, reduce el ausentismo laboral, promueve la satisfacción laboral y aumentan la motivación de los trabajadores para cumplir con sus labores. Ahorita aquí les presento como las nueve principales causas que la OIT dice que son los principales accidentes de trabajo que se presentan en las empresas. Entre ellas tenemos caídas de personas, caídas de objetos, pisadas sobre o choques contra o golpes por objetos, todo este tipo de situaciones que pueden provocar los objetos, a excepción de las caídas por objetos, ¿verdad? También que una persona pueda quedar atrapada entre objetos, esfuerzos excesivos o falsos movimientos, exposición o contacto con temperaturas o con corrientes eléctricas o con sustancias nocivas. Y finalmente otras formas de accidentes laborales no clasificadas y que son todos aquellos que no tienen datos suficientes para clasificarlos como un accidente específico de trabajo. Lo siento, se me salió la presentación, pero íbamos por acá creo yo. Permítanme un segundito y vamos a llegar. Aquí estamos. Ya nos falta poquitito para terminar la clase. de los principales accidentes de trabajo y tenemos otra lista que son las principales enfermedades de trabajo, que son todas aquellas enfermedades que se producen dentro del trabajo o producidas por el trabajo o en los lugares de trabajo, ya sea las enfermedades infecciosas o parasitarias. El cáncer de trabajo, que es todo aquel tipo de cáncer provocado por las condiciones en las que los trabajadores se encuentran, como digamos que si una persona trabaja en un lugar donde se produce bastante asbesto, puede terminar con un cáncer pulmonar. Entonces, o porque inhaló una sustancia o porque estuvo en contacto con la piel, con algún tipo de sustancia y le provocó cáncer, a este tipo de cáncer que es producido por sustancias o por condiciones de trabajo es que se le llama cáncer de trabajo. Enfermedades del sistema circulatorio, trastornos mentales, padecimientos respiratorios, digestivos, de piel, enfermedades del sistema osteomuscular por malas posturas, intoxicaciones, enfermedades de ojos y oídos, esto es bien frecuente en los call centers, y también los problemas endocrinológicos. Ya ven que el no moverse provoca todo esto. Y aquí les presento también un listado de enfermedades ocupacionales en El Salvador, que son las que ELIS ha numerado y que se pueden prevenir en los lugares de trabajo, como los trastornos musculoesqueléticos de miembro superior, los trastornos musculoesqueléticos de columna vertebral, cáncer, asma profesional, sordera y dermatosis. Y aquí hay un pequeño cuadro donde tenemos cómo está la taza de estas enfermedades en el 2007 y en el 2016. Esta fue la que encontré en el libro que estamos ocupando para esta clase, que es uno de salud pública. No sé si es Piedrola o si es el otro, pero creo que es el otro libro. Pero al final en la bibliografía se encuentra, que es el que nos presentaba el libro, y de ahí quiero que estudien la clase, porque de ahí saqué la clase. Les voy a preguntar de lo que he hablado, del libro y de la clase. De ahí tenemos la promoción y prevención de la salud en los centros de trabajo. Ahorita ya vamos a hablar de algo más legal, que es el convenio número 161 de la OIT, que su propósito es establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano, que favorezca la salud física, mental, óptima en relación con el trabajo, así como la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, ávida cuenta de su estado de salud física y mental. Entonces, para que este convenio se logre, se integran en los lugares de trabajo la medicina del trabajo, la seguridad y higiene del trabajo, la psicología organizacional, el trabajo social, la psicología del trabajo, el derecho laboral, entre otras disciplinas. Y entre los elementos de prevención de accidentes de trabajo, tenemos que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud del Trabajo refiere la filosofía de prevención de los accidentes de trabajo. Ha ido cambiando, entonces hay nuevas exigencias y por ende tiene la visión de los siguientes elementos. O sea, que son las cosas que trata la OIT de que se cumplan en todos los trabajos. Primero, cero accidentes laborales. Entonces, esto no solo implica evitar la aparición de estos eventos en un máximo nivel, sino que también inculcar en los trabajadores la convicción de que todos los accidentes de trabajo son evitables. prácticamente esto es educar a las personas para que sigan los manuales y las guías de trabajo y que hagan todo según reglamento para evitar accidentes, porque como ya dijimos, el 90% de los accidentes de trabajo es porque un trabajador no siguió normas, no siguió reglamentos, no siguió medidas de seguridad. de ahí tenemos el otro elemento es la integración de medidas de seguridad en cualquier ojo, en cualquier espacio y tiempo y ámbito de desarrollo. Entonces, seguir medidas de seguridad va a evitar que se den los accidentes de trabajo, tanto en su puesto de trabajo como en cualquier lado de la empresa. entonces, si este enfoque es más integrado a la gestión de la seguridad, sería más efectivo sobre todo porque en la actualidad han emergido nuevas formas de trabajo que sobrepasan los límites tradicionales del centro laboral y en la casa, entonces, esto ya abarca también el trabajo desde casa si se fijan el teletrabajo. Y finalmente, el otro elemento es la globalización como plataforma para la prevención de accidentes de trabajo. Esto es a través de la difusión de experiencias con otras empresas, cómo otras empresas han logrado la prevención de estos accidentes o cómo han hecho la, cómo ellos han puesto medidas también para evitar los accidentes de trabajo. luego dentro de la prevención en salud en los centros de trabajo tenemos que tomar en cuenta los factores propios del trabajador, o sea, esta es una parte bien importante pues porque el consumo, aunque el trabajador no lo haga dentro de la empresa, pero el hecho de consumir tabaco, alcohol, drogas, alimentos que no sean sanos, el hecho de ser sedentarios, el hecho de tener ya una enfermedad crónica, ya sea degenerativa o no generativa, esto ya afecta los costos de la empresa, afecta los costos del trabajador y finalmente afecta las relaciones tanto en lo, en el ámbito social como en el ámbito familiar. Entonces, además de una acción sinérgica con las condiciones de trabajo y del ambiente laboral que pueden elevar la probabilidad de sufrir un accidente o una enfermedad de trabajo, o sea, lo principal es trabajar en los factores propios del trabajador también y que estos cumplan las medidas preventivas y que también utilicen los manuales y velar también porque el patrón no cumpla todos estos reglamentos y que vea que se hagan cumplir cada uno de ellos. ahora, entre las acciones de la OIT encaminadas al desarrollo de hábitos y condiciones personales más saludables desde el año dos mil dos, ellos utilizaron la estrategia denominada SOL, la cual tiene como propósito integrar la promoción de la salud y las políticas de salud y seguridad del trabajo por medio de acciones que aborden las siguientes áreas de trabajo, o sea, la salud psicosocial, las adicciones, hábitos saludables de vida, VIH y SIDA. Y esto es todo lo que teníamos para la clase de ahora, sí, estuvo un poquito larga, la verdad, pero la verdad que es bien importante que ustedes conozcan todo esto acerca de la la salud laboral porque lo van a estar utilizando. Gracias, nos vemos en la siguiente grabación y les deseo un feliz día.